Manos Hondureñas en Hola Honduras Bien, aquí continuamos con más de Hola Honduras Hoy en nuestro segmento Manos Hondureñas Nos acompaña un flamante emprendedor David Rodríguez Qué placer tenerlo con nosotros, bienvenido Gracias, gracias, gracias por la invitación Y pues buenos días a todos los televidentes Qué bueno David Ramírez tenerlo con nosotros Hoy usted compartiendo parte de lo que usted ha desarrollado para poder emprender Así es, así es, bueno, todo lo que ustedes van a poder ver Lo que está en nuestra mesa es elaborado en Honduras Y bueno, qué mejor satisfacción para mí y para todos los hondureños Para todos mis clientes que tengan un producto de calidad Un producto muy bonito, un producto que no tiene nada que envidiarle a nada A ninguna marca extranjera Y siempre innovando, que eso es lo importante Y es donde nos desenmarcamos del tradicionalismo en este rubro, ¿verdad? En la talabartería, los marroquineros que son quienes trabajan este tipo de productos Entonces por ahí vamos a irles adelante Vamos a ir hablando poco a poco lo que elaboramos y todo por ahí Qué bien David, compártanos un poquito de su marca Lo que usted desarrolla, cómo ha venido trabajando usted en esto ¿Qué ha sido para usted emprender? Bueno, al inicio sí fue un poco difícil Porque, bueno, emprender en Honduras no es nada, nada fácil Vale más que lo tomé como un hobby Yo comencé a elaborar 12 billeteras Ese me tardó un aproximado de 5 a 6 meses venderla No dependía de ello ¿Tomó algún curso? No, 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 no Me alié con personas expertas en esto, ¿verdad? Yo no elaboro nada, yo solo lo diseño Y ahí vamos metiendo poquito a poco Pero si todo lo que ustedes ven aquí es idea mía Vamos viendo ciertas ideas de algunas otras marcas extranjeras Pero siempre mejorando, ¿verdad? Porque lo que usualmente aquí el hondureño hace es copiar Entonces, no, uno tiene que ver lo positivo y decir ¡Ey! ¿Qué le falta a esto? ¿Qué le falta por aquí? Y así Entonces, es así como fuimos avanzando con la marca No solo nos quedamos en billeteras Fuimos elaborando portalibretas, fajas La gente siempre me solicitaba ¿Tiene pasaporteras? Y tal vez no tenía en aquel momento Entonces, bueno, vamos a incluir las pasaporteras Y así, fíjense que las tarjetas de mi banco Se me doblan, las de cartoncito Entonces, bien, vamos a elaborarlo Y así fuimos, así fuimos Hasta el sol de hoy Pues tenemos que más de 60 productos Y a la gente le encanta La gente le encanta Mis clientes son muy, muy fieles Y lo mejor es que andan calidad Pues entonces vale la pena ¿Cuánto tiempo lleva ya en esto, David? Ok, tengo ya 6 años Ahorita el 14 de febrero No, el 12 de febrero los cumplí Desde esa vez que les comenté Las 6 billeteras Pero creo que los primeros 2 años y medio 3 años fue como le comenté Un hobby Y bien, ya de ahí para la fecha Sí, sí, con todo, con todo Y pues, solo puedo darle gracias a Dios primero Y a mis clientes A mis clientes Día a día esto va a un crecimiento increíble No tengo un límite No puedo ponerle un límite Y qué mejor que con las plataformas digitales, ¿verdad? Lo que es Facebook, Instagram, Whatsapp La gente ya no hay necesidad de que vaya a una tienda A un lugar físico Sino que ya lo mira todo Le dice, hey, qué bonita esa cartera ¿Dónde la compraste? Y toda la cuestión Entonces, siempre los clientes me recomiendan Y ahí estamos Ahí estamos Vamos a seguir innovando Seguimos Y eso ha sido la clave de esta marca No quedarnos en un solo lugar Primero comenzamos con una billetera Fuimos viendo mejoras Luego vino un personalizado Luego vamos viendo combinaciones y todo En todos estos 6 años, ¿qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil fue entrarle y posicionarme en el mercado hondureño Eso ha sido lo más difícil ¿Por qué? Porque los hondureños siempre Bueno, a todos nos gustan dar marcas, ¿cierto? Entonces, por eso el concepto fue una marca Crear una marca Y entonces, a veces dicen Ok, esta billetera Qué sé yo Vaya Esta billetera que yo tengo aquí en mis manos Esta tiene el precio de 750 lempiras Pero resulta que X o Y persona la vende tal vez una marca, por así decir, Louis Vuitton Que son réplicas AAA o AA Traídas de China Entonces dicen como, bueno, esa es el Louis Vuitton Y entonces me la venden en 500 lempiras Pero solo piensan en el momento Pero como anda en la marca Entonces la durabilidad no se puede comparar jamás Jamás Porque son cuerinas Entonces, esas le van a durar, ¿qué? Seis meses Pero a veces en los hondureños es un poco presumido, ¿verdad? Y eso es algo natural del ser humano O sea, ¿no? Total Entonces, eso fue lo más difícil Hoy en día, tengo muchísimas personas que ya ese prejuicio lo dejaron a un lado Por ejemplo, ahí hay una cartera pintada Que es un nuevo producto Los bolsos, cinco estrellas, le llamo yo Tenemos es, tenemos muchísimo Métanse a la página y van a ver Ese paisaje es de Pulapanzac ¿Verdad? No, es que eso es una cascada No es de Pulapanzac Entonces, estamos metiendo imágenes de nuestro país Por eso el nombre, bolso cinco estrellas Entonces, esa cartera vale 2.500 Pero para una mujer, vuelvo, lo más difícil fue posicionarme Entonces dice, pucha, pero tal vez X me la da en 1.500, qué sé yo Pero esa le va a durar 10 años, te lo aseguro Y aquella al año ya va a andar descosturada y todo el rollo Estamos hablando de material de puro cuero Claro, claro Y cada detalle, cada detalle en mi producto lleva su tiempo Lleva su tiempo Para mí eso es primordial Eso es la, número uno, la presentación Cada detalle, cada detalle Créanme que entre tanto tiempo, una mala costura No, esto no O sea, no puedo Y tal vez el cliente ni se va a fijar Pero no, no, eso no se aprueba ¿Verdad? Entonces, personalizado Por ejemplo, en esta, ustedes pueden ver Esta dice Javier R Entonces hay un personalizado Vamos a ver, ahí se mira muy bien Entonces el cliente me dice Tal vez no quiere el Javier R Si no que J.R. por un lado Y Javier R Bueno, está bien Y así La idea es siempre complacer al cliente Y darle la importancia Y garantizar calidad además David, compártanos sus redes sociales Como las personas pues pueden adquirir estos productos Ok, ahí en el pie de pantalla Ustedes pueden ver Instagram, David Piel Facebook, David Piel Y el WhatsApp es el 33337020 Escríbanme y yo con muchísimo amor Les voy a ayudar Voy a tomar sus pedidos Lo que ustedes gusten Y si hay algo que no lo tenemos en la página Ustedes se meten a curiosear y todo Nos dejan su like Y no lo tenemos Entonces dígame Y fíjese que Veo que no tiene esto Si no lo tenemos Se lo producimos ¿Será que puede? Entonces ahí vemos todas las posibilidades Que le doy un 90% Que sí se va a poder Y la idea es seguir Seguir creciendo Seguir creciendo Y cumplir todas las necesidades Dentro de este rubro Para ir finalizando ¿Qué mensaje le dejaría a usted A aquellas personas que desean Que tienen esa iniciativa de emprender? Ok Siempre lo he dicho Sueñen Sueñen Y muchos amigos Han emprendido Y al principio Lo más difícil es ¿Quién me va a comprar? ¿O cómo yo voy a posicionar este producto? ¿O cómo lo voy a llevar? ¿O será que se me va a vender? Y pues El soñar Te hace creer en vos mismo Yo creo que ni mi papá creía en mí Mi papá decía No hombre Este vendido La papá duda mucho Que llegue largo Entonces Pero yo sí creía en mí Y No ocupas más nadie Que crea Suficiente con vos Y obviamente Ponerle las cosas En manos de Dios ¿Verdad? Que eso es lo primordial Ante todo Y Pues Trabajar Trabajar Hay una parte De la Biblia Que dice Que manda que te esfuerces Y sea valiente Así es Entonces El Señor nos dice Esfuércense Trabajen Métanle duro Y si ustedes trabajan No se preocupen Que yo ahí les mando Les mando los clientes David Muchísimas gracias Y felicitaciones Deseamos por supuesto Que siga creciendo En este negocio Esto ha sido Manos que construyen O manos hondureñas Muchísimas gracias Por estar en sintonía De Hola Honduras Nos vamos a una pausa Enseguida continuamos con Manos Métanle duro Métanle duro